Reporte Policiaco, lunes 22 de julio 2019 Y un dulmis queridos perros, vaya que la lluvia le pegó con ganas al bosque de la primavera, y bien dicen los abuelitos que el agua reconoce sus cauces y mocos, se llevó lo que encontró a su paso afectando principalmente bosques de Santanita, Club de Gol Santanita, La Ciénaga, La Lagunita, Los Manzanos y el terrón en San Agustín, Tlajumulco de Zúñiga, donde varias casas sufrieron inundaciones, decenas de vehículos resultaron dañados y al menos dos canales se desbordaron y los caminos quedaron intransitables, ante ello los elementos del ejército aplicaron el plan DN3 de auxilio a la población, así las cosas, pero rudo que nos presentas hoy en las ratas del barrio, les cuento de un par de limosneros fraudulentos, uno chueco y otro que se viste de fraile, ahorita les cuento el show mi roger, chidillo mi papirrin rudo y chilisqui que nos cuentas hoy machín, encontraron un cadáver en una camioneta arrumbada en una agencia de autos en Zapopan, Zapopan, ¿cómo ves? Sale mi chilisqui, y mi querida siriaca, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro nos marca doce muertes, sigue la mata dando, mi querido roguier. Ándale, ya lo escuchó, esto y mucho más en Alarma GDL, y recuerda, dale like y comparte el video, con eso nos haces un parote, por lo pronto aquí te va toda, 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 la información dividida por municipios. En Zapopan, una calaca, un machín fue asesinado a balazos en el cruce de Paseo de los Solares y Paseo de la Luna en el Fraccionamiento Solares. En Guadalajara, una calaca, un batillo fue acribillado a plomo frío en Río Ameca, entre Río Tizapán y Río San Juan de Dios, en la colonia Atlas de Guanatos. En Tonalá, tres calacas, Dos muertos y un lesionado dejó una agresión a plomazos de un comando armado a una casa ubicada en la calle Trinidad Lara, al cruce con 5 de mayo en la colonia La Puerta de Tonalá. Un hombre perdió la vida luego de que fue atacado a plomazos en la cabeza, en la colonia San Gaspar. Un morrillo de 13 años que manejaba un vehículo con reporte de robo, chocó contra una patrulla de Tonalá en Lomas del Camichín, esto cuando era perseguido por policías federales donde polcó. En Tlaquepaque, una calaca, Un taxista de 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, dentro de una casa en obra negra en la calle San Antonio, cruce con torresillas en la colonia Buenos Aires. En Tlajomulco, una calaca, Un compita de 25 años fue asesinado a balazos por un comando armado, en una finca del fraccionamiento Santa Fe. En el lugar había dos envoltorios de droga vacíos y dos armas hechizas. El cadáver presentaba un impacto de bala en el ojo. En el salto, una calaca, Poli realizaban su recorrido de vigilancia y encontraron el cuerpo de un machín maniatado, en la colonia San José del Verde. En otros ranchos, una calaca, Fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en sábanas, en la barranca de Matatlán, en Zapotlanejo. En accidentes, cuatro calacas, Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellada en la avenida Adolby Horn. Al cruce con Concepción en Tlajomulco, su acompañante está lesionada de manera grave. Una señora de la tercera edad muerta y tres lesionados dejó un incendio en una vivienda en la calle Reina Sigualpil y Rey Moctezuma, en la colonia Rey Xolatl. Un policía investigador comenzó a correr al cruce con Waterpolo y avenida de los deportes en la colonia Auditorio, en Zapopis. Sin embargo, se le disparó su arma de cargo, lesionándose ambas piernas y casi se vueló un huihuito. Un martio y tres lesionados dejó una carambola entre seis vehículos en la autopista Tepatitlán-Jalocetitlán, a la altura del kilómetro 82. El conductor de un autobús murió al chocar contra un camión que transportaba ladrillo en la carretera Acotlán-Guadalajara, en Zapotlán del Rey. Además, catorce pasajeros resultaron lesionados. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. Patuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones, llegó la hora de la maldita lacretú. Aquí les van los rostros, de las coger un baño público y que no haya papel. Ay, ya Dios, calcetín, guacala, guacala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Hijo de su chimichanga. Vaya que están fios con ganas, ¿eh? Si te salen a medianoche en un callejón, sí te andas zurrando. El par de perras de ocho chiches fueron detenidos por vecinos de la colonia Aarón Joaquín luego de que se metieron a robar a una casa en la avenida Elisa Flores. Ay, cómo me cae gordo el que anda disfrazado de abejita. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Ay, pobrecita. Está sufriendo esta bella dama, pero la cacharon con las manos en la masa. Estaba robando mercancía de un negocio en la zona comercial de Medrano en Guanatos. Iba con otra morra. Bueno, vato, según él, es este. Que le dicen la navaja suiza porque trae palillo. Pero se fue cuando los cacharon y esta quedó detenida. Que por cierto, tiene una cabezota. Parece como una enana crecida. No tienes pito. No tiene pito. Ándale, me le sacaron el pipián este infeliz. Ay, este nariz de chocotorro. No aguanta nada, ¿eh? Es una mengira chinche de la colonia chula vista de Tlajumulco. Fue detenida luego de robarle el celular a una mujer. Ay, mendiga narizota de aleta de tiburón, nene. Abel y Gaspar. Mendiga ratas viejas. Pero nada planchadoras. Los perros hijos de la cana fueron detenidos robando. Y en un carro bien Roberto. Eso en el fraccionamiento a los fresnos en Tlajumulco. Ándale, este baboso se llama Luis, pero tiene cara de huichilopostli. Al perro me lo apañaron por andar tirando plomazos al aire. Con dos armas, una calibre de 38 super y otra que parece que la hizo el papá del pinocho, el pinche Yepeto. Ay, también culé su rifle con pedacera de madera. La detención se hizo en la colonia Francisco Villa de Tlajumulco. Ay, mendiga furcio. Sigues con tus malas mañas, infeliz. El perro se llama Alejandro. Y fue apañado luego de robarse unos cables, un ampli, dos baterías, una carita de estéreo, entre otras cosas, en un corralón de lijas en Coyula. Ay, lo que tienes de feo lo tienes de rata. Jesús Alejandro. Tiene 27 años. Y Jesús Antonio tiene 43. Este par de estúpidos andaban robando lo que se les pusiera al paso. Cuando traían llaves de las conocidas como chorlas y que se chingan un taxi, pero fueron apañados. Por cierto, Jesús Antonio tiene celosico del menguropero el Chilaquil. Ay, hijo de su tracalera chimichanga. Este perro del mal se pone esas magoas para andar defraudando a la raza. Les pide lana que para las misiones, que para el seminario. Pero ni más palomero. El infeliz es un vividor. Lo han visto que anda haciendo de las suyas por la colonia moderna Chapalita, entre otras. Estrucha con este menguero monje del chamuco, nene. Ay, pobrecito. Todo chueco, todo redingado. Dime, ¿no te conmueve el corazón este infeliz? Se ponen varios cruceros a pedir lana. Pero el perro no está chueco ni nada. Se hace pendejo. Ya que al final de la jornada, manda la chimichanga a los fierros. Y se va a pasear en su trocón y gozar de la lana. De los mensos que cayeron. Y según cálculos, junta hasta 1,200 por día, nene. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Soy de un arrocito con leche con canelita. Bien sabroso, chummy, chummy. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales. En Chiquiratas. Gracias, papi, rirrobo. Y aquí está la nacionales Enchi. 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 Caradas. Uno, rata capitalina. Así de fácil es cómo se chinga a los motoladrones un celular en la Ciudad de México. Y la neta en todo el país. Este infeliz hace la finta de que se va a estacionar. Pero a la hora de la hora, mocos. Me dejo una persona más con el hocico seco. Doce, mamut. A la doña le pusieron el vidrio de la camioneta. Y estaba friegue y friegue que no le gustó como quedó. Que quería su dinero de regreso. Hasta que el don se hartó. Y esto fue lo que pachó. ¿Cómo ves? No, no traigo pesos. Es lo que traemos. ¿Está bien? Ok. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compachinisqui. Adelante. 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 Adelante, machín. Por lo que llamaron al 911. Ya les dijeron que este neno es muertito. ¿Cómo ves? Un batillo de cerca de 45 años se murió a causa de un infarto fulminante. Iba en un camión de la ruta 178 el salto. En 16 de septiembre y revolución en el centro de Guanatos. ¿Cómo ves? El cuerpo de una persona fue encontrado en una noria seca de 10 metros de profundidad. En el poblado de Santanita en Tlaquepaque. Se desconoce si fue homicidio o se cayó. Pero está bien muerto. ¿Cómo ves? Amarrado de las patas y de las manos como el canaca. Fue encontrado un hombre pero estaba vivo. A bordo de un automóvil en la lateral del periférico. Entre 5 de mayo y servidor público en Zapopis. ¿Cómo ves? Y tenemos saluditos. Francisco Javier Ubiarco Rubalcaba. Íralo tirando rostros. Saludos machín muy guapo. Mi rostro soy el galán de hoy. Y me va a ver si es incomparable. Y de la playa masculina son definición. Y tomen fotos para contemplarles. Cristian Andrés Gutiérrez Guadarrama. Bacho machín y saca las tortas. Ir a las tortas huicho son de él. Sácalas. Toma la torta ohjada te gusta. Ahogada te gusta bien ahogada. Porque con su vidote bien saladito. Te alegra la mañana. Rosario Landero. Círala. De chitos hasta Jesús María Jalisco. Y que quiere bien machín a su hija. Pero ella tirando rostro. ¿Cómo ven? Soy mala pero te muenes. Soy mala, mala, mala. Soy mala pero te muenes. Y a bachos a Miguel Zaragoza García. Excelente compa de Alarma GDL y del Roger Ábalos. Y saludos a su papá y a su público que hasta le hace homenajes. Esto fue parte de lo que ocurrió mientras Guadalajara dormía. Con imágenes de Miguel Zaragoza García. Noticias Televisa. Hasta aquí mi reporte Don Rogerindo. Pechitos patochos. Ahí está. Gracias mi querido Chiliski. Y hasta aquí el relato mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos no cuaja. Ahí está. Y vámonos. Yo soy Roger Ábalos. Y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos. Alarma GDL.